Música Quiero dedicar estas palabras a nuestra gente y sobre todo a la gente joven que ve este programa. Hace un rato cuando yo estaba dando las estadísticas de este canal decía sobre todo nuestro canal digital que hay una inmensa proporción de gente joven que se ha integrado a ver déjenme decirle que eso con el tiempo he visto ese incremento como si la gente joven tuviera más interés en ver las noticias y ver lo que sucede. Ese muchacho porque es un muchacho es una persona muy joven poco más de 30 años el que iba entrando a esa sala y que de él tenemos incluso una fotografía hasta hace poco era un perfecto desconocido. Nadie sabía quién era él. Se hizo famoso ahora porque la Procuraduría General de la República ha anunciado su arresto y su nombre es Johannes Wilmen Street Suárez de 39 años de edad. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con él? Y a veces hay gente que se le hace difícil entender cuál grave puede ser algunas actuaciones en internet. Ese muchacho según la acusación de las autoridades acostumbraba a entrar a ver verificar pornografía y particularmente pornografía que involucraba niñas que había sostenido conversaciones con niñas a través de las redes y plataformas sociales a las que de alguna manera incitaba a mostrarle sus partes íntimas. Eso es lo que dice la acusación. Y entonces desde Filadelfia en ese patrullaje digital que se da en todos los países y Estados Unidos tiene mucho trabajo en esto, identificó que desde un pequeño punto de República Dominicana había alguien que estaba trabajando con pornografía infantil. A nivel internacional eso es absolutamente grave. Que le conste a la gente y que le conste a los jóvenes. Podrían pensar algunos jóvenes, bueno, yo no estoy haciendo daño porque eso es en internet y yo qué daño puedo hacer. Pero el abuso sexual de niñas y de niños es uno de los más graves delitos y son delitos que tienen esa sensibilidad y esa categoría para el mundo entero. No es un delito que tú cometiste en tu país porque por las mismas redes sociales puedes afectar niñas de otros países. Entonces hiciste muchos convenios, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho ejercicio y mucha determinación de las autoridades a nivel internacional para combatir el abuso sexual infantil, la agresión, la agresión, la distribución de la imagen de niñas, niños en situación de abuso sexual. Toda situación donde se exponga sexualmente a una niña o a un niño es un abuso. Es un abuso y está en contravención con la ley local y con la ley internacional. Es un delito que ustedes no se imaginan. Las consecuencias que tiene eso para un joven, por ejemplo, yo no lo conozco, no sé cómo hablará, me gustaría, por ejemplo, si tuviera la oportunidad, hablar con su familia. Preguntarle, muchas veces son muchachos que están retraídos, pero este es un hombre ya porque tiene casi 40 años, pero gente joven que se tranca y se queda aparte de la familia y dice, bueno, yo estoy aquí en mi celular o estoy aquí en mi internet y se entra. Si tiene conversación con una menor de edad y la incita a tener algún tipo de actividad sexual, se considera un delito y es un delito grave. Porque eso marca la vida de las niñas y marca la vida de los niños. Es más, cuando se te descubre que tú tienes afección por este tipo de materiales, inmediatamente se piensa en algo más. No necesariamente puede ser que sea gente que su satisfacción haya sido ver, ver, decir, ah, bueno, yo recibo, veo, comparto, pero ya ahí hay un delito. Y dice, bueno, como yo lo que he recibido y como yo lo que he compartido, yo estoy bien, yo no tengo ningún delito. Y yo vi, por ejemplo, las declaraciones, la leí con interés, porque he seguido este caso, esto ocurrió en Santiago, con interés, del abogado que representa los intereses de este señor. Y que decía él, dice, bueno, lo que le ocuparon fue pornografía y ciertamente tener pornografía no es delito. Solo que la pornografía que usted tenga debe involucrar solo adultos. En el momento en que hay involucrados menores de edad y usted recibe y distribuye de alguna manera cosas, eso es delito. Y aquí yo sé que pasa en escuelas, personas que han atrofiado, que han dañado la vida de personas, relaciones de parejas, por ejemplo. Por eso se habla de la necesidad de un internet sano, de nosotros orientar a los chicos, y esto va también en ese sentido, a las chicas, a los chicos más jóvenes de nuestro entorno, de la casa, que nunca deben enviar imágenes suyas, imágenes desnudos, imágenes de sus partes íntimas, porque eso es como una carretera, es como que usted salga a la 27 de febrero y usted se desnude. Entonces, a nadie se le ocurre salir a la 27 de febrero en cuero, aquí estoy yo, a nadie se le ocurre eso. Pero lo hace en internet porque piensa que esa comunicación es entre esa persona y otra persona, y entonces queda expuesto. A veces eso es un lastre para la vida entera, las chicas que tienen una relación de pareja por internet y que mandan y entonces después esa persona le genera daños. Aquí hay casos, yo he estado enterada de casos que se están trabajando incluso en la actualidad de hombres extranjeros haciéndole la vida imposible literalmente a niñas, porque un día la convencieron, la niña se dejó grabar, y después a la niña le da vergüenza decirle a sus padres, los padres no comprenden, viene el sentimiento de culpa, y cuando usted viene a ver, esa persona quizás le destruyó la vida. Entonces, en el caso de este joven, es la posesión, la manipulación, compartir, y de cierto modo estimular. Bien complicado. Y esto vino por una solicitud de las autoridades estadounidenses. ¿Sabe las implicaciones que tiene eso? Descarte para visa, por ejemplo. Eso es un delito que te marca para la vida. Y yo se lo digo, él sabrá explicarlo, habrá que esperar ese proceso judicial. En el menor peor de los casos, lo que puede pasar es que su abogado logre demostrar que solo tenía pornografía y que se secó a alguna menor de edad fue porque él no se dio cuenta que se trataba de menores de edad. Pero eso va a depender mucho de las edades. Porque hay algo en lavado de activos que le llaman la indorancia conveniente. Cuando alguien dice, ah, bueno, pero yo no sabía. Yo no sabía que ese dinero era mal habido. Dice, ah, usted se hace el ignorante. Bueno, lo mismo puede pasar aquí, en el tema de la pornografía. Es decir, ok, yo no me di cuenta, yo no sabía, yo no me percaté. Pero es muy grave. Este es un delito muy grave. La única razón por la que yo quise compartir esto, más que por él, que a fin de cuentas lo veo apesadumbrado, mirándose abajo, probablemente sea un tipo que para su familia, para sus amigos y para todo el mundo, cuando sea una persona de bien. Y que no pensó que una cosa de esa naturaleza le iba a originar una situación tan dura. Porque es duro, ¿eh? Es un expediente muy duro. Es un expediente duro, es un expediente difícil, y es un expediente que tiene consecuencias internacionales. Por eso lo he compartido para que pensemos. Los que todavía no le ha tocado, sobre todo es muy masculino ese delito, muy de la cultura machista, de que yo quiero ver, yo entro. Estaba conversando con unas tres personas, hombres todos, y ellos decían, ah, no, pero yo me entro a TikTok, usted sabe, las menores, sí. Hay mucha gente que trata de justificar como adulto lo que hace, porque una menor le inspiró, porque fue ella que me... Recuerden siempre, los menores no deciden. Los que decidimos son los adultos, es la persona adulta, y cuando la ley mira, te miras de frente a quién? A la persona adulta. No conozco el contexto particular. Quizás tenga algún tipo de explicación. Sé que es doloroso para la familia, para los amigos y para el propio involucrado. Pero lo menos que puede pensar una gente, que está en República Dominicana, ahí con su celular, pitipum, pitipum, es que alguien lo está patrullando al lado suyo desde Filadelfia. ¿Quién se puede imaginar eso? Díganme. Eso parece como una novela, pero eso ocurrió, eso pasa. Hay patrullajes digitales en el mundo entero con este tipo de temas, jóvenes, mucha cautela, mucho cuidado. Ni ser víctimas ni victimarios. Aunque usted no lo haya valorado como algo así, como victimarios, pero al final del día el costo es alto. Hago esta pausa y regreso de una vez. ¡Gracias!